Corte informativo Notimex El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, urgió a los congresos estatales a armonizar las leyes locales sobre el feminicidio y la despenalización del aborto por violación, y anunció la creación de más centros de justicia en favor de las mujeres. La sugerencia del presidente estadounidense Donald Trump para que haya un cierre del gobierno en septiembre próximo fue defendida por la Casa Blanca, un día después de que republicanos y demócratas alcanzaron un acuerdo presupuestario para evitarlo. Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Agencia de Investigación Criminal aprehendieron en la Ciudad de México a Damaso López Núñez, el licenciado, considerado como el sucesor de Joaquín Guzmán Loera al frente del cártel de Sinaloa. La 38ª edición del Festival Internacional de Jazz se prepara para recibir al legendario músico, cantautor y poeta estadounidense Pop Dylan, quien se presentará con su banda el 30 de junio en el Centro Bell. Tras comparecer ante la Corte Federal de Los Ángeles para responder por una orden de arresto, el cantante Luis Miguel quedó en libertad tras depositar una fianza de un millón de dólares, informaron autoridades judiciales. El Tribunal Arbitral del Deporte redujo las sanciones impuestas a los jugadores Luis Triberio, del Club Toluca, y Pablo Aguilar, del Club América, a ocho y diez partidos respectivamente. De la mano del portugués Cristiano Ronaldo, el Real Madrid tomó una clara ventaja de 3 a 0 sobre el Atlético de Madrid en su serie de semifinal de la Liga de Campeones de Europa, en el partido disputado en el Santiago Bernabéu. Notimex, comunicación global.